Coleccionista de minifiguras Shadow 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 Brick Shadow Brick Bienvenidos a mi canal, yo soy Shadow Brick El mejor canal de Lego en español En esta ocasión les traigo unas noticias ¿Qué noticias? Una notición de una serie que va a salir de minifiguras de Lego Que es oficial el día de hoy Así es de que bueno Se van a sorprender yo creo al igual que yo Ya que lo vi yo como a mitad del día Y dije wow de verdad Y bueno después de comprobarlo y tal Vi que si en realidad van a salir estas figuras Bueno, les quiero comentar más acerca de ellas Ahorita en el video Pero antes quiero mandarle saludos Después de esa batalla que tuvimos en México Y este Desde que al final pasamos y tal Ha sido un día muy muy movido Pero bueno vamos a mandar saludos a algunos amigos Quiero leer también algunos comentarios Que me han escrito en mi canal Todos ustedes mis Shadowers Que son los que quiero A los que les hago llegar toda esta información Así es de que bueno Empecemos con los saludos al principio Ya que después al final no se enteran que los saludo Y pues no Así es de que bueno Vamos para allá Le mando un saludo a mi amigo Valencracken Games Que nos dice Algún día abrirás un sobre misterioso Y encontrarás una bolsa de cocaína Pues espero que no No sé Espero que sí Igual le conviene más Y ya de ahí ya Saca lana para otras figuras Puede ser también Nuestro amigo de Rayo Studio Laikazo Shadow Muchas gracias de Rayo Studio De Legofan 0505 Llegué tarde pero hola Hola ¿Cómo te ha ido de Legofan? Otro saludo a nuestro amigo Selgo Que dice ¿Dónde compras las figuras? ¿O cómo le haces? Bueno normalmente las compro en la página de Bricklink Ya les he dado el link Y también hay un video donde dice Cómo comprar las minifiguras de Bricklink Pero igual si no les queda claro Tienen alguna duda Pueden escribirme en los comentarios Y yo les diré Cómo hacerle tips y tal Es importante tener una cuenta Paypal Porque hay unos vendedores Que no aceptan tarjeta bancaria Entonces si tienen una cuenta de Paypal asociada Es mucho más fácil para ustedes Shadowbrick ¿Cuáles me recomiendas de los sets? La UCS La UCS de Slay 1 O la Snowspeeder Igual UCS No lo dice Starfan Pues mira Starfan Yo creo que depende Si a ti te gustan más las naves Definitivamente la Snowspeeder Es una súper súper mejor opción Y si te gustan las minifiguras más O coleccionas algo más como exclusivo La Slave está increíble Ya que trae al Bubafit Con los brazos así pintados Que es el más chido de todos El mejor Bubafit que existe Así que bueno Eso ya depende de ti Pero los dos están geniales Dice Salúdame por favor Uriel Enciso Najera Un saludo hasta México Uriel Otro saludo a nuestro amigo LOL XD Lego y más Dice Eres el mejor YouTuber de Lego Muchas gracias Sobre todo en español Porque hay algunos YouTubers en inglés Que pues aunque su contenido es bueno No este No les entienden Entonces trato de que sea el primer canal de Lego Que sea como tutorial para ustedes Que sea de gran utilidad Y que bueno Lo sigan Dice Toma tu pedazo de like Jeremy y gameplay Pum Un pedazote de like De nuestro amigo Jeremy Un saludo hasta allá Jeremy Y para Jesús Daniel YouTube Que nos pregunta ¿Cómo se llama la página Donde pide las minifiguras? Bueno ya les he dicho Bricklink También a veces utilizo eBay A veces Amazon A veces el mismo Wallapop También llego a cambiar Ahí con otros coleccionistas Entonces Pues es lo que se habían encontrado En el camino ¿No? También hay muchísimas otras tiendas De vendedores No oficiales de Lego Pero yo las que les recomiendo Son estas Y bueno He llegado el momento De dar dos de los saludos especiales Que se los han ganado Nuestro amigo El primero de ellos Es Rafael Gómez Que nos dice Yo presencié el momento Junto con mi novia El día de la inauguración Que te encontraste Con Charlie Y correcto Es correcto Todo lo que dices Algunas personas dirán Que es mentira Porque no estaban ahí Pero él si te estaba insultando Junto a las personas Que mencionas Decías que Decía él que se pelearan atrás Y varias groserías más Sé que no ha civilizado resolver cosas De esta manera Pero a veces es necesario Poner un alto Es discriminación Mi comentario Pero el amigo o familiar Que también estaba ahí Era un palumpa gigante Moreno Gordo Y no era alto Para nada Lo que pasa Es de que Charlie Es muy muy enano Él estaba en mi estatura Un 80 Y en comparación a Charlie Si era alto para él Ya que es un enano Jaja Fue la primera vez Que los vi en persona Bueno a ti y a él Él iba muy mal vestido Él con una sudadera de agua Y con una playera Tú ibas bien De mezclilla negra Lentes Y la persona que iba contigo Si era tu papá Como mencionas Pero es verdad Todo lo que comentas Incluso no bastó Con la discusión afuera Donde estaba el Porsche De Briggs Sino que Bueno Se cortó aquí Comprenderá el tipo que eres Como anécdota Personal Pertenecía a un grupo De Facebook Llamado Legomanía México Y fue expulsado Sin previo aviso Únicamente por comentar Que se llamaba Represión El hecho de que Primero debe ser aprobado Por un administrador Tu publicación Y eso no aparecía Y que cierta persona Al poder publicaciones Idiotas infantiles Y avaladas por los administradores Nos dábamos una idea Del tipo de gente Que decide Qué publicaciones se aprueban Y cuáles no O qué promover Cierto youtuber O cuál no Por eso El país está como está Gente que tolere Aplauder esta actitud mediocre Y la me botas Y pum Expulsado Fui expulsado Jaja Saludos desde México Bueno Rafael Gómez Estás más que en lo cierto Realmente yo no sé Cómo la gente Tolera este tipo De actitudes Del tal Charlie Por eso le decimos Cacarly Porque es una caca Realmente no sé De qué otra forma Describirlo Nunca los dejen Dejen que Que otra persona Decida por ustedes Ni digan O sea Ni que les diga Qué decir En sus comentarios Ya que esta persona Es muy muy represiva En eso Y realmente Es un lobo Vestido de oveja Como lo dicen Es una persona mala Que se hace aparentar Como buena Como para traer Niños Y que le compren A su tienda Entonces eso me parece Muy mal Realmente yo no tengo Nada contra los youtubers Cada quien es diferente Pero esta persona Si no se lo recomiendo Para nada Realmente es un estafador Total Y bueno No sigan Ni su canal Ni sus perfiles En facebook Porque en algún momento Los van a bloquear Y él se escuda Diciendo que es por Porque ponen malas palabras Pero no es así Él dice muchas malas Muchas más palabras En persona Y créanme Es una persona Muy muy detestable Así es de que no crean Todo lo que dice Y otro comentario Es para nuestro amigo De masterblog 11 Te ganaste el segundo Mejor comentario De la semana amigo Que dice Amigo buen video Te quería decir Que tus videos son geniales Y la gente Si te dice que eres presumido Es por envidia Ya que ellos no tienen Los sets o minifiguras Exclusivas como tú Así que no le hagas caso Saludos Y saludame please Saludos hasta allá De masterblog Y bueno También todo lo que dices Es verdad Yo no soy ningún presumido Yo solo comparto Con ustedes Lo que sé del ego Y mi set Quiero que consigas También las mejores figuras Con los mejores precios Así es de que bueno Quiero hacer una enciclopedia Total para ustedes Y este no es un negocio No es un canal de negocio Yo no vendo Al contrario Yo solo trato De darle toda mi información Para que ustedes Se documenten Más acerca del ego Ya que me gusta Esta es mi pasión Soy un coleccionista Es la diferencia De ser un coleccionista A un este Un agente Que venden un tianguis Yo no soy así Así es de que bueno Para nada soy presumido Al contrario Quiero que todos Conozcan Lego Y de la marca Así es de que bueno Ahora si Vámonos con las noticias Vamos para allá Y bueno amigos Aquí tenemos las figuras De Harry Potter Están sensacionales Como bien saben Van a sacar sets A finales de este verano Y podemos ver ahí A Harry Potter A Hermione A Ron A Draco Malfoy Que están súper súper padres Además La mandrágora Que tiene ese niño De ahí está Wow Espectacular Totalmente Va con la película Ahí está Voldemort Que es el súper malo Con su serpiente Y al clásico Dobby Con su calcetín Por abajo Tenemos ahí También algunos maestros Icónicos Vean al ojo loco Está súper padre Y la capa de invisibilidad De Harry Que tal Yo creo que todos Queremos tener Todas las figuras De Harry Y del otro lado Podemos ver A las figuras De Fantastic Beasts O animales fantásticos Con el clásico Y tan buscado Newt Scamander Ahí con su Mini Mini Ornitorrinco Que sería como una Micro figura De Lego Y bueno Todos los personajes Están sensacionales Ahí por abajo Podemos ver a Credence Que también era un mago Súper súper poderoso En esta película Y vaya ¿Qué les puedo decir? Yo quiero los 22 Son 22 en total Como dice el número Está totalmente registrado Aquí en este cuadernillo De minifiguras Que es como una guía Para que puedan ver Ustedes tanto los personajes Como las armas Que llevarán Y bueno Esta es toda la serie Completa de Harry Potter Y Animales Fantásticos Que como bien saben Son del mismo universo Aunque son películas Y sagas Por separado Así de que bueno Yo no puedo esperar A que salgan ya Estas figuras Para tenerlas en mis manos Seguro las coleccionaré Cada una de ellas Y bueno Pongan en los comentarios Que les pareció Cada figura Y bueno Shadow Wars Esto ha sido todo por hoy Espero les hayan gustado Las noticias de la semana Estoy muy emocionado Espero ustedes también De que salga esta nueva saga De Harry Potter Yo ya tengo mi colección Pero aún así Quiero todas las figuras Para tratar De conseguir más Y tener una colección Mucho más grande Y comprar todos los sets Ah ya quiero que salgan Los de Harry Potter Bueno Esto ha sido todo por hoy No olviden suscribirse a mi canal Activen las notificaciones Con la campanita Yo soy Shadowbrick Y nos vemos para la próxima Shadow, Shadow, Shadowbrick Shadowbrick